los céspedes de mentir acerca de la situación financiera del Banco de Desarrollo Productivo. Hemos pedido a la ASFI que se manifieste que intervenga el BDP porque han prestado más de 36 millones de bolivianos que hasta ahora, y 36 millones de dólares que hasta ahora en dos años y medio no han hecho devolución. Para hacer una aclaración sobre denuncias que ha hecho el diputado Ángelo Céspedes con relación al sistema financiero y a una entidad financiera en particular, los indicadores que tiene el sistema financiero demuestran la solidez y solvencia. Por eso lanzar afirmaciones que señalan que podrían haber entidades que pueden entrar en la misma situación de lo que ha sido el Banco Fácil realmente es una aseveración temeral. Si recordamos por qué se ha intervenido el Banco Fácil ha sido por un tema de iliquidez. Aquí mostramos que todas las entidades financieras muestran un índice de liquidez por encima de lo que te piden instantes internacionales, 66%. Vemos que en el tema del índice de mora, el BDP tiene un índice por debajo del que tiene el sistema, 2.16. Entonces, señalar que la situación que tiene el BDP es crítica con una mora muy alta no es correcto, está por debajo del sistema financiero. Realmente la intención es de crear preocupación, crear zozobra sin ninguna acidez. Si ustedes vemos las cifras que muestra el sistema financiero, no solamente son de crecimiento, son de solvencia, con una mora baja y además que está debidamente respaldada.